La familia del bebé que murió con quemaduras de tercer grado llegó hasta la felce de Guarnes, donde deben declarar cinco personas en relación con este caso. Estamos en la espera, dice que hay cinco son los notificados que hay, entonces estamos en la espera de que esté el perón. Y vamos a esperar que se presente la pediatra, pues no, para que pueda dar su declaración y su versión de los hechos, para que podamos aclarar de una vez el caso de mi sobrinito. Ella es la que habría dado la autorización para que la ponga de esa... Eso es lo que tenemos, lo que quiero que ella nos explique, o dé la cara y nos diga, ¿no?, de la información y todo. Ella volvió al hospital a trabajar normal. Eso fue lo que tuve entendido y lo que me informaron, de que ella sí fue y le dijeron que no vaya porque ya estaba en los medios y la policía buscándolo, pues, ¿no? Respuesta de las pediatras y de las enfermeras que no es una respuesta, ¿qué le hicieron al bebé? ¿Por qué hicieron eso? Para ser ella la responsable de todo, de la muerte. ¿No ha aparecido la pediatra todavía? Todavía. Todavía. Todavía.